Música Así es como se carga la papa en el estado de Washington Gente madrugadora Les salve a Omar García y Samurai Desde acá, desde el estado de Washington Saludando a la banda Música Ahí va una de las leyendas trojeras En la Agri-Norwest Carlos Tapia, más bien conocido como el Rayo Macuín Saludos, buenos días Ahí está Digger Ahí va Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!